La mayor parte de los seres humanos tenemos miedo de expresar nuestros sentimientos, nuestra calidez, nuestra forma de ser. Y en ese miedo dejamos de ser nosotros, como decía María Esther, pero vamos, el tener un instante de conciencia al menos, de saber que le debemos a alguien el privilegio de tener esta existencia, ya hizo que valiera la pena el día. Le quiero dar las gracias también, por supuesto, a nuestro embajador, corona, fundador, Tim Foley, para quien les pido un aplauso. Yo siento una gratitud especial hacia Tim. Si él no hubiera decidido hacer el negocio, si él no hubiera sentido la inspiración de trabajar con gente latina, ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí hoy. Le agradezco, por supuesto, también a Pedro y a Patsy Lizardi. Un aplauso para ellos. A alguien que siempre voy a estar eternamente agradecida porque lo consideré mi maestro número uno. Yo me formé con Susiris. Fue al primero que empecé a hacerle caso porque no le hacía caso a nadie. Pero después de escuchar el primer cassette de Iván y Mili Morales, decidí comenzar a hacer esto con el programa de Educación Continua. Quiero agradecerle también a Tony y a Huilda Morales, un aplauso para ellos, a Iván Junior y a Carmen. Y, por supuesto, a sus diamantes locales. Ellos han hecho una extraordinaria labor, no solamente en República Dominicana, la han hecho con nosotros. Han ido a compartir su entusiasmo, su visión, su esperanza, su deseo, su trabajo a muchos países. Entre ellos nos vimos favorecidos, nosotros los de México. Yo quisiera que ustedes estuvieran muy presentes que ustedes de repente abrieron la brecha. El negocio se había estancado en toda Latinoamérica y ustedes nos dieron como una bocanada de oxígeno. Cuando comenzaron a trabajar y a romper todos esos 25%, recuerdo una convención, un Go Diamond en Punta Cana, en donde yo quedé impresionada por el trabajo de todos sus líderes, subieron 20 nuevos platas. Cuando en México teníamos años de no romper uno. Y cuando vimos el trabajo de ustedes nos entusiasmamos. Y cuando empezaron sus líderes a tomar la responsabilidad y a hacer el maravilloso trabajo que han hecho. Todos sus diamantes, Teo y Maribel Galán, por favor, un aplauso para ellos. Raúl y Nátaly González. Y nuestros muy queridos Alberto y Michelle Aguilera, un aplauso. Un aplauso para todos ellos porque ellos se pusieron la camiseta, hicieron el esfuerzo y lo que ha salido de República Dominicana, que es apenas el inicio, señores. Esto todavía no termina. Esto apenas está arrancando. Cada uno de sus líderes ha hecho un trabajo maravilloso, los hemos tenido en México. Las convenciones en donde ellos han estado compartiendo con nosotros, llenándonos de esperanza, de entusiasmo, hizo que nos contagiáramos y por fin, nuevamente, muchos lo creímos otra vez y muchos volvimos a ponernos a trabajar. Cosa que ya hacía tiempo que no hacíamos porque uno no puede decir que está trabajando cuando en realidad lo único que estás haciendo es mantener lo que hay. Mantener lo que hay es una forma de estancarse. Nosotros necesitamos seguir creciendo. Crecer por dentro es crecer por fuera. Escuchaba yo un cassette maravilloso. Lo escuché apenas antier, no lo había oído y en Miami tuve la oportunidad de escucharlo, de Teo y Maribel Galán. El éxito sin liderazgo es limitado. Y allí Teo lo aclara muy bien. Si tú no creces por dentro, va a llegar un momento en que tú te estancas. Yo lo vi clarísimo y vi lo que había pasado con nosotros en Latinoamérica. Todos los diamantes antiguos que nos manteníamos, pero que no había crecimiento fue porque nos había faltado crecer por dentro. Cuando decidimos crecer por dentro, se empezó a ver nuevamente el avance. Entendí por qué Tim nunca ha dejado de crecer. Porque cuando yo entré, él era diamante ejecutivo. Y 16 años después, él nunca paró. Él ahora es diamante corona fundador, que es el tope, lo máximo a lo que tú puedes llegar en la empresa. Y yo apenas llegué ejecutivo. Entonces me di cuenta, él nunca ha parado de crecer por dentro. Y todos sus líderes han estado haciendo un trabajo extraordinario. Quiero mencionar ahora a los Esmeraldas, porque les agradecemos también a ellos su participación. Recién tuvimos a Sonia, mi niño, en México. Que te felicito, Sonia. Hiciste un extraordinario trabajo. Muchas gracias. ¿Dónde andas? Aquí. También a Rafael y a Katiusz Kaoyer. Hicieron un extraordinario trabajo en Chicago. Muchísimas gracias. Le agradezco también a Manuel y a Giselle Díaz. A Radamés y Lina Rodríguez. Un aplauso para cada uno. Alberto y Carmen Curullón. Ulises y Daisy Félix. Y José Ramón y Scarlett. Un aplauso para cada uno de sus líderes. Ok. Bueno, yo quisiera compartir un poco con ustedes de lo que en estos 12 años de estancamiento, porque yo tengo que admitir que aunque me detuve en el nivel de diamante, finalmente me detuve. No importa en qué nivel te detengas, si tú te determinas deteniéndote. Sí, y yo hice una breve escala de 12 años en diamante, porque, fíjate, le piqué, le puse toda la velocidad del mundo para llegar a diamante. Y después en diamante, pues, me dediqué a rascarme el estómago, ¿no? Sí trabajaba, siempre trabajé, pero nunca con la intención de expanderme, sino más bien con la idea de sostener. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que cuando tú quieres sostener, entonces empiezas a trabajar profundidades. Porque es mucho más cómodo que alguien haga el trabajo de contacto, haga el trabajo de invitación y te ponga una reunión. Bueno, ¿por qué es mucho más cómodo? Porque el ego, en todas las fases, en todas las partes de nuestro negocio, el ego donde verdaderamente se ve raspado, donde verdaderamente se ve agredido, es en el contacto, es en la invitación, es en la prospectación, es en la intención de presentar la oportunidad. Allí es donde tu ego verdaderamente recibe el golpe fuerte. Y muchos, cuando llegamos a un cierto nivel, el que tú quieras, de platino, de 15%, de esmeralda, de diamante, el que tú quieras, de repente se te hace mucho más cómodo, y además tienes como que la excusa, ¿no? De, bueno, yo soy el líder, yo soy el que puede estar sosteniendo. Se te hace más cómodo ir a presentar el plan del que ya invitó. El otro se llevó el golpe y tú te vas a llevar el aplauso. Porque uno va, presenta el plan, haces el trabajo, y encima el otro cree que el bueno eres tú. Y eso es totalmente falso y es totalmente ofensivo. O sea, afecta tu autoestima. Tanto para el que se ve disminuido, porque dice, entró porque mi offline le dio el plan. Sí, como para el offline, el offline empieza a aumentar su ego y el otro empieza a disminuir su autoestima. Y cuando nosotros hacemos eso, como offline, el irnos por el camino cómodo de tú ponme una reunión y yo te doy el plan, lo que hacemos es que no preparamos líderes. Lo que hacemos es que detenemos el crecimiento del grupo, porque por un lado estamos afectando la autoestima del otro al llevarnos nosotros el mérito y la gloria. Sí, de, yo fui la que di el plan, yo fui la que auspicio, entonces yo soy la que soy buena. Y por otro lado, nosotros estamos perdiendo el ejercitarnos, porque lo que te da la agilidad, la fuerza, la fortaleza en este negocio, es precisamente el golpe de contacto que recibe tu personalidad, entiéndase ego, al confrontar la personalidad del que no sabe nada de ti, del que no sabe nada del negocio, del que no sabe ni siquiera si él quiere ser ayudado, y tú intentas abrir una brecha, un camino por el cual introducir la presentación. Cuando uno pierde esa agilidad, esa sana costumbre de llevarse los golpes, te vuelves débil. Tu ego empieza a engordar y de repente se te empiezan a ver las lonjas. Empiezas a perder flexibilidad. ¿Por qué? Porque tanto reconocimiento, tanto escuchar que el bueno eres tú, empieza a evitar que tú aprendas a bajar la cabeza. Para mí, uno de los gestos más maravillosos que hay es hacer esto, bajar la cabeza. Porque cuando yo bajo la cabeza, me dirijo a mi corazón. Y en mi corazón está el valor más grande que existe. Ahí fue depositado una parte pequeñísima, minúscula, infinitamente microscópica. ¿Por qué tan pequeña? Porque es muy poderosa. Tenemos una parte infinitesimal del Espíritu de Dios. Y cuando la personalidad empieza a fortalecerse, empieza a desarrollar algo que se llama importancia personal. Y esa importancia personal nos da un sentido tal de importancia, nos vuelve demasiado vulnerables. Nos volvemos como el cristal, duros, pero frágiles. Aparentemente somos muy duros. Las grandes personalidades aparentemente son muy duras, pero son excesivamente frágiles. Un golpe y se rompen. Y nosotros nos convertimos en eso porque perdimos flexibilidad. Fíjate, un músculo que no se ejercita, se atrofia. Cuando tú ejercitas el músculo, el músculo se vuelve flexible, se desarrolla y tienes muchísima más fuerza. Así es nuestra personalidad. Es necesaria la personalidad. Yo no ataco las personalidades porque necesitamos la personalidad para crear una definición de nosotros. Pero no podemos quedar atrapados en ella. Nosotros tenemos que aprender a trascender la personalidad. Una persona que tiene una autoestima excesivamente baja, que considera que no vale, que no sirve, tiene una personalidad muy pequeñita. No tiene confianza en ella. Pero una persona que tiene una personalidad demasiado importante, con demasiado sentido de importancia, está tan enferma como el otro. El otro tiene el virus de no soy nada y este tiene el virus de soy demasiado. Desde que el planeta Tierra se inventó, no ha existido nada mejor que yo. Y ese ego muchas veces es el que nos frena en conseguir lo que nosotros queremos. Es lo que nos frena en ir a recibir el golpe de la negativa. Porque si nosotros nos ponemos verdaderamente conscientes de qué es lo que nos detiene para hacer el negocio, ¿por qué 12 años yo no quise salir nuevamente a recibir la bofetada? Porque duele. Porque lo que afectan es tu ego. El rechazo es un golpe que va directo a nuestro ego. Pero es un golpe que necesitamos. Porque es un golpe que nos va a centrar, que nos va a desarrollar. Tanto la personalidad como el miedo son dos cosas que necesitamos. El miedo no lo vamos a matar, pero lo podemos vencer diariamente. Al miedo se le puede borrar, se le puede desaparecer, se le puede trascender. Pero lo vamos a conseguir cuando estemos preparados. En este momento requerimos del miedo. El miedo es nuestro aliado. El miedo nos puede hacer fuertes, pero también nos debilita. Esa debilidad es la que nos va a enseñar el desear ser fuertes. Cuando estamos cansados de tener miedo de todo, es cuando estamos preparados para enfrentarnos al miedo. El miedo es un maestro. El miedo lo tenemos como compañero de crecimiento. Lamentablemente, como no lo identificamos, como no lo conocemos, porque no nos conocemos tampoco a nosotros, nos quedamos simplemente con la fase horrible de él. Vemos el rostro del miedo y salimos como perrito con la cola entre las patas. A ninguno de nosotros nos gusta ver nuestros miedos, pero convivimos con ellos diario. Si nosotros pensáramos cuántas veces al día tengo yo miedo, quedaríamos impactados. Cuántos pensamientos me atemorizan. Cuántas veces al día digo yo, o más aún, cada hora digo yo, tengo miedo de, o temo esto, o temo lo otro. Nos impresionaríamos si nosotros apuntáramos, cada vez que sentimos miedo, nos impresionaría ver que es cada instante de nuestra vida. Cada instante de nuestra vida tenemos miedo. Miedo de equivocarnos. Miedo de ser culpados. Miedo de ser rechazados. Miedo de que no nos quieran. Miedo de ser juzgados. Miedo de enfermarnos. Miedo de no tener dinero. Miedo de morirnos. Miedo de que nos roben. Miedo de que se burlen de nosotros. Miedo de que abusen. Miedo de que abusen no solo de nosotros, sino alguno de nuestra familia. Miedo de perder el empleo. Miedo de que el dólar suba y nuestro peso baje. Miedo de que nuestro gobierno no haga lo correcto. Miedo de que nuestros hijos tampoco lo hagan. Miedo de que nuestro esposo nos traicione, o nuestra esposa, o nos deje de amar. Toda la vida tenemos miedo. Nunca estamos libres de ese miedo. El miedo, el juicio, ese sentirnos eternamente culpables de algo. ¿Qué fue lo que hicimos? Que toda la humanidad tiene un sentimiento permanente de no ser merecedor. De que algo espantoso hizo. Y por eso somos condenados. Por eso merecemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente y entre más suframos, mejor. Alguien nos ha estado metiendo desde que nacimos toda esa serie de programaciones. Y nosotros en justo desquite le hacemos lo mismo a las generaciones que vienen. A nuestros hijos. Ellos me acusaron a mí. Yo los acuso a ellos. Y la humanidad ha ido desarrollándose en ese círculo vicioso sin fin. Le escribí yo a Tim un mail en donde le decía, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño y mi sueño es ver alguna vez los ojos de todos los seres humanos llenos de serenidad, llenos de felicidad. Porque encontraron por fin el hogar que buscan. Ese hogar que no sabemos dónde quedó ni por qué perdimos. Pero que dentro de nuestra alma ha creado una especie de hueco de no estar completos. De saber que vamos a algún lugar que no sabemos cuál es, pero que anhelamos. Sueño con una humanidad que no tenga miedo. Porque el miedo finalmente nos esclaviza y nos mutila. La mayor parte de nuestras acciones destructivas son aconsejadas por el miedo. Imagina tú, gobernante sin miedo. ¿De qué manera podrían llevar un país? Un individuo que negocia cualquier cosa, pero él no tiene miedo. Y el otro que está negociando con él, tampoco. Atacamos porque tenemos miedo. El miedo tiene dos fases. La cobardía y la agresión. La cobardía es su aspecto femenino. La agresión es su aspecto masculino. Si en mí se da más el aspecto masculino, mi miedo lo voy a transformar en agresividad. Yo le enseñé esto a mi hija porque tengo un carácter fuerte y explotaba. Bendito sea Dios, pude trabajar y desaparecer la ira. Que finalmente su origen, su raíz estaba en el miedo. Cuando ella tenía tres años y veía que yo me empanteraba, que me empezaba a enojar, los niños muchas veces logran ver lo que nosotros ya no vemos. Yo recuerdo que ella simplemente me veía con horror, con espanto, y gritaba, no mami, no, y salía corriendo. ¿Qué era lo que veía? No lo sé, pero me lo imagino. Como su espanto era más de ver cómo me estaba enojando, traté de cuidarla de eso y un día le expliqué que ella tenía que entender que cuando yo me enojaba no era contra ella, sino que un miedo me estaba manejando. Y le enseñé, lo que tú tienes que hacer, nena, es preguntarte qué miedo está controlando a mi mamá. Y cuando tú le enseñas a un niño chiquito, aprende rapidísimo. Entonces cuando yo me enojaba y la empezaba a regañar, ella solamente me miraba. Y de repente me decía, ah, ya sé, es que tienes miedo de no tener dinero. Y yo gritando por acá porque había raspado los zapatos o porque acababa de romper algo que le había comprado, bla, 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 bla. Y eso rompía, fíjate, ella había encontrado el origen de mi miedo. Después, digo, no me gustó tanto enseñarla porque constantemente me ponía en evidencia. Hasta la fecha solo me observa y me dice, ay, Consuelo, todavía sigues con miedos. Y entonces yo trato de justificarme y siempre le digo, es que el manual de los papás, el que nos entregan cuando nace un hijo, dice que es nuestra obligación preocuparnos. ¿Por qué? Porque siempre algún miedo es el que te va a manejar. ¿Ustedes se han fijado cómo los perritos cuando agarran un muñeco o un juguete lo hacen con el hocico? ¿Para un lado y para otro? Así nos hacen nuestros miedos. El miedo te agarra con el hocico y nos hacen para un lado y para otro. Es cuando nosotros explotamos si nuestra inclinación es de carácter masculino. Si es de carácter femenino nos vamos a esconder. Habrá personas que se esconden tras un libro o tras un periódico. Han visto infinidad de programas, ¿no? Donde la señora está por acá enojada, dice y dice y dice y el hombre tras el periódico. Esa es una forma de tener miedo expresado con cobardía. O simplemente, ¿sabes qué? No me gusta discutir y prum se van. ¿Qué está haciendo? Huir. El miedo nos hace huir o nos hace enfrentarnos. Desafortunadamente el miedo en ese momento nos sigue manipulando. Cuando nosotros queremos hacer una llamada para hacer un contacto, el miedo inmediatamente ustedes lo han sentido. Es una sensación helada que sube desde el estómago, te agarra el corazón y te lo oprime. Y tú sientes hielo de aquí a acá. Y esa sensación es tan horrible que tú dices, bueno, mejor le hablo al rato, ¿sí? O si lo dominas y marcas y suena ocupado, después. La negligencia, la pereza, el olvido son ramificaciones del miedo. Le hablo al rato y que llega la noche y tu esposa o tu offline o tú mismo te dices, le tenía yo que hablar a fulano. No le hablé, se me olvidó. ¿Qué crees que hizo que se te olvidara? El miedo. Más bien tu instinto de supervivencia, de no volver a sentir esa sensación. O te entra pereza. Sí, ahorita, ahorita le hablo. Pero es que mira, no veo como que hoy sea un buen día, como que no voy a ir con el entusiasmo que necesito. Y entonces lo postergas. Habemos personas que nos pasamos la vida postergando las cosas. Mañana, mañana le hablo. Mañana sí, seguro en cuanto me despierte. Y en cuanto te despiertas se presenta cualquier situación que te impide volver a hacer las cosas. Y el mañana, 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 prospectos que pudieron ser excelentes en nuestro grupo se pierden. Porque no tuvimos el valor, el coraje, la decisión para poder vencer nuestro miedo. Y seguimos siendo un muñeco en el hocico del miedo. Yo de los niños aprendo mucho. Ayer tuve una señal maravillosa. Y la duda es, es una especie de, como de soporífero para el alma. Sí, te adormece, te paraliza. La duda tiene ese poder, la duda es paralizante. Para allá, para acá, para, te quedas. ¿Para qué lado? La duda es paralizante. Pero también adormece. Y en ese adormecimiento hace que se te olvide lo que tú verdaderamente eres. Por lo que tú realmente veniste. Por lo que tú fuiste colocado en este mundo. La misión de cada uno de los seres humanos es extraordinaria. Lamentablemente, casi ninguno de nosotros puede verla. Y como no la podemos ver, entonces nos dormimos. Y el estar dormidos es meternos en un camino rutinario sin fin. Y cuando de repente logramos dar un cabezazo y vemos, nos damos cuenta que hemos dormido. Y queremos resistirnos y nos volvemos a adormecer. Entre el miedo y la duda, nos duermen. La duda pasa como un velo rápido cuando tú das ese cabezazo. Porque ¿cuándo nos damos cuenta de que estamos dormidos? Cuando nos despertamos. Mientras estamos dormidos no nos enteramos. Pero cuando da uno el cabezazo, ¡ay Dios, ya me dormí! Porque en ese instante de estar despierto, tú percibes un montón de ti mismo. Pero entonces entra la duda, que es como un velo que te obnubila la mente. Y en esa duda, tú generas una pregunta. ¿Será cierto o es solo mi mente? Y al hacerlo, vuelves a dormir. Porque es la duda la que te desconecta. Tuviste un instante de lucidez. Ese instante de lucidez es tu sueño. Cuando de repente lo ves en toda su grandiosidad. Y no importa qué es lo que sea tu sueño. No importa si es un coche, un abrigo de piel o una misión filantrópica humana. Eso es lo de menos. Los sueños no tienen categorías ni tamaños. Ni son mejores unos que otros. No definen la calidad del alma. Son solamente el sabor del helado. ¿Quién puede decir que el helado de fresa es mejor que el helado de chocolate? Es solamente un gusto. ¿Por qué digo que es el sabor del helado? Porque el creador, para rescatarte, te pone el helado enfrente. Porque si tú vieras que tus hijos están al borde del abismo, ¿les gritarías? Probablemente se cayera, ¿no es cierto? Pero entonces llama su atención con un helado. El helado del sabor que tú sabes que les gusta. ¿Y qué hace el niño? El niño voltea y está entre la duda de seguir atrapado en la ilusión que ejerce el abismo en él o ir tras el helado. Dios, a través de tu sueño, lo único que hace es intentar que te alejes. Que te alejes del peligro en donde estás. ¿Cuál es el peligro? El peligro de nunca recordar quién eres tú. De no recuperar tu identidad. De no recuperar tu dignidad. De no volver a tener tu divinidad. Es a través de tu sueño que tú logras en un breve instante ver el rostro de tu grandeza. De lo que tú eres capaz de ser. De lo que verdaderamente eres. Y por lo que tú veniste. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y si suena demasiado religioso eso, llámalo entonces un propósito. Yo no tengo ninguna religión. Los grupos no me gustan porque los grupos separan. Y yo busco la unidad. Así que, si en este momento tú piensas que mi mensaje es religioso, no. Mi mensaje es de hablar de tu identidad. De la grandeza que tú posees. De lo que te limita encontrarla. Cuando tú reconoces tu sueño, sientes de repente un impacto interno de energía, de poder. Y por un breve instante sabes que lo puedes conseguir. Sientes que tú eres más grande que eso tras lo que vas. Porque no es tan importante lo que tú busques. Sino el camino que tienes que recorrer para encontrarlo. El verdadero tesoro está al final del camino. Sino el tesoro es lo que recuperaste para ti. No la casa, el carro o los millones. Los vas a tener y los mereces. Porque si tú eres capaz de enfrentar la lucha diaria contigo mismo, te mereces eso y te mereces más. Te decía, yo aprendo mucho de los niños. Una vez nos fuimos de vacaciones, mi hija y yo tendría unos ocho años. Y en ese momento tuve una comprensión. Yo no escucho voces, nunca se me ha parecido un ángel. Y lo único que yo tengo son comprensiones. Como quien comprende de repente un problema matemático, aritmético, un problema de la escuela, ¿se acuerdan? Que no entendía si de repente ves la solución. Ese es el tipo de comprensiones que yo tengo. De repente lo veo, lo comprendo. Yo lo llamo comprevisión, comprendo y veo. Y tuve una comprensión sobre los dragones. Mi hija estaba dormida junto a mí. Y como no tenía a nadie a quien despertar, pues la desperté a ella. Entonces la desperté y le dije, nena, nena, ¿tú sabes por qué existen los dragones? Y la niña toda dormida, mamá, tengo sueño. No, 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 tú dime, ¿sabes por qué existen los dragones? Ella de repente tuvo la opción de hacer dos cosas. O de ponerse a llorar, o de ponerse a pensar. Sabía que si se ponía a llorar conmigo no iba a valer. Finalmente la iba a seguir importunando hasta que me dijera por qué existen los dragones. Para empezar, los dragones no existen ni han existido. Científicamente se ha demostrado que es un animal mitológico. Nunca existieron los dragones. Para mí incluso es un misterio por qué San Jorge, el matador de dragones, fue canonizado. A lo mejor es metafórico, a lo mejor es alegórico solamente. Representaba algo. Le pregunté a Fernanda por qué existen los dragones. Y lo que a mí me había llevado casi toda una vida, ella en unos minutos me dio la respuesta. Yo dije, para la próxima mejor le pregunto. Me dijo, para cuidar los tesoros. Efectivamente, los dragones existen para cuidar los tesoros. ¿Cuáles son los dragones y cuáles son los tesoros? Los dragones son nuestros miedos. Esos miedos que se levantan y con un solo fogonazo con que abran la boca tantito, ya nos metieron el pánico de toda nuestra existencia. Cada vez que nosotros intentamos ir tras el tesoro de nuestros sueños, cada vez que nosotros intentamos recuperar una parte de nosotros mismos, de nuestra grandiosidad, se levanta un dragón. Y el dragón de la duda dice, ¿a dónde vas? Y nomás se pone allí y tú dices, ¿será que yo lo puedo hacer? No, no, yo creo que no. A lo mejor Teo y Maribel sí pueden. Alberto, porque es muy positivo. O Raúl y Nathalie. Pero yo, y entonces el dragón, con su sola presencia, Teuyento, tu tesoro va a seguirte esperando. Va a estar ahí porque no nos atrevemos a ir por él. Se levanta el dragón del miedo, y si me dicen que no, y si esta persona se burla, y si me dicen lo de siempre, cada vez que se levanta un dragón, simplemente nos ahuyenta de la posibilidad de ir tras nuestros tesoros. Yo me puse a pensar un día, bueno, y si no existieron los dragones, y esto es una alegoría, ¿a qué se referían? En el primer milenio, porque es cuando se dan los caballeros, del mil al mil cuatrocientos, o sea, antes del Renacimiento, sale toda una cultura del caballero andante, del caballero medieval, del caballero matador de dragones y rescatador de bellas damas. Y toda esa cultura, para mí, encierra un mensaje más allá. ¿Quién es el caballero? El caballero tenía un código muy especial, había un código de honor. De toda la cultura del medievo, se crea una leyenda, que ustedes seguramente conocen, Arturo y la tabla redonda. Todos los caballeros de la tabla redonda. Ellos tenían un distintivo especial, algo que los caracterizaba, y era sobre todo el honor. ¿Qué es honor? Honor viene de honestidad. Honestidad significa decir la verdad, ser verdadero. Ser caballero significa dar el servicio, o ser subalterno de un señor. El señor era el honor, la honestidad. Decir la verdad implica, en mi punto de vista, sobre todo decir la verdad sobre ti. No decir la verdad sobre lo que hiciste, que eso es importante, pero reconocer tu verdad, lo que eres tú. Cada uno de nosotros difícilmente podríamos decir que somos caballeros de honor. Cada uno de nosotros le faltamos a cada instante a la honestidad, porque cada uno de nosotros difícilmente declara lo que verdaderamente es. Nos pasamos toda la vida diciendo mentiras sobre nosotros. Cada vez que nosotros decimos que somos incapaces, que no podemos, que somos inútiles, que no tenemos habilidad pensante, que no somos buenos para esto, o no somos buenos para aquello, en ese momento le faltamos a nuestra verdad. Perdemos nuestra honestidad. Y fíjate el gesto que yo hago cuando digo no nos honramos. Señalo mi corazón, porque al que no honro, al que le falto, es al que está dentro de mí. Al que yo le tengo que hacer honor y justicia es a él. ¿Por qué no nos honramos? ¿Por qué hemos perdido nuestro honor? ¿Por qué no puedo honrarme diariamente con cada una de mis palabras? Porque cada una de mis palabras al honrarme me construye o me destruye, me edifica o me desedifica. Porque yo he aprendido lo que otros me dicen. Porque otros me dicen que consuelo es esto o aquello. Y yo muchas veces estoy en desacuerdo con ellos. Lo que ellos ven de mí, muchas veces no es lo que yo veo de mí. Y yo digo, eso es lo que ellos piensan. Pero hay otra cosa que es lo que pienso yo. Pero tanto lo que ellos creen de mí, como lo que yo creo de mí, es falso. Porque lo que ellos ven de mí, está basado en la interpretación, de sus propias programaciones, de sus propias culturizaciones, de lo que han aprendido que debe ser. Y lo que yo creo de mí, también. Ambas cosas son falsas. Esto se llama la ventana de Yohari. Yohari escribió una vez que nosotros estábamos como una ventana dividida en cuatro. En donde una de las partes, uno de los cuadros de la ventana era lo que los demás pensaban de ti. Otra, lo que tú creías de ti. Otra más, lo que tú deseabas ser. Esas tres ventanas están equivocadas. Porque lo que ellos opinan de mí, está partiendo de lo que ellos han aprendido, de sus propias programaciones. No es algo que a ellos les nazca. Es algo que a ellos les metieron. Y con esa información introducida, me juzgan y me catalogan. Lo que yo pienso de mí, responde a las mismas condicionantes. Entonces, lo que yo creo de mí, tampoco es cierto. Porque yo me juzgo y me catalogo en función de lo que me han metido que debe ser. Y lo que yo aspiro a ser, tampoco es cierto. Porque mis anhelos, mis ideales, mis patrones aspiracionales, van a estar en función de la culturización que se me metió. Nunca va a ser mi propia naturaleza. Pero existe un cuarto cuadro. Lo que yo verdaderamente soy. Lo que tú verdaderamente eres. Las tres primeras pertenecen a nuestra personalidad. ¿Es necesaria la personalidad? Sí. Pero también es necesaria conquistarla. Trascenderla. Para que tú descubras tu verdadera grandeza. Los ojos de los demás no definen lo que eres tú. Son tu vista interna, tus propios ojos. Cuando los podemos desarrollar, lo que define, lo que nos enseña, lo que Él hizo en nosotros. Cada ser humano es extraordinariamente bello en esencia. Probablemente nuestra personalidad no lo sea. Pero nuestra esencia sí. Y parte del rostro de tu esencia lo ves en un instante, en un chispazo, a través de tu sueño. Y tu sueño solo muestra lo que es tu grandeza. No vamos por el tesoro porque los dragones se levantan. No nos hemos convertido en los caballeros que debemos de ser honrándonos y honrando nuestra esencia, nuestro valor, porque los dragones se levantan. Pero podemos hacer algo. Podemos, gracias al programa de educación continua, tomar un poco de valor y vencer, todos los días, un dragón, por pequeño que sea. Cada vez que tú vences un dragón, tú tomas la energía de él y te vuelves más fuerte. Cada vez que tu miedo dragón te vence a ti, él succiona la energía de ti y te convierte en algo más débil. Si hemos perdido el honor, no hemos perdido la oportunidad de recuperarla. Es cuestión de que nosotros lo decidamos. Cada uno de nosotros somos entidades mágicas. Solo es cuestión de que nosotros lo creamos. El mayor de nuestros tesoros nos va a ser revelado después de muchas batallas. Cuando el caballero llega con el escudo deshecho, el cuerpo marcado de infinidad de cicatrices sabe que valió la pena luchar esa batalla. Los veo más tarde.